Continúa nuestra ruta en la sierra por el sendero de La Osera... ...un recorrido que nos reserva algunas sorpresas. Nos adentramos en esta cavidad conocida como la Cueva de Jesús... ...eso sí, ataviados con el casco, las luces frontales y todo lo necesario. Los aficionados a la espiolología han encontrado... ...de la Sierra de las Villas, el destino perfecto para su práctica. La Sierra de las Villas paisajísticamente hablando... ...es muy diferente porque es muy agrusta... ...tiene muchos barrancos, muchos arroyos en esos barrancos... ...y tiene mucha agua... ...nos podemos encontrar vegetación de ribera o de arroyos... ...bastante bonita... ...y después en la parte alta de la sierra nos encontramos... ...bosques de pino laricio que hay... ...pino blanco, pino negra, la parte media... ...y más abajo, pino carrasco a la pinza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!